Que oscura está la ciudad, las luces de navidad, que ya no las quiero ver Si tú no estás es inútil mi libertad, la casa sin arreglar Pregunta cuánto te falta pa' volver Tengo tantas ganas de colgar esta llamada, ir volando ahí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir, que a distancia no podrás Esconderte en el espejo, escoger lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos, que sin la distancia no podrás Cierra la puerta y caen los miedos que te dicen que no, que ellos no maten todo lo que queda pendiente Siento tu aliento si me susurra en el teléfono, si hace pequeño la distancia no podrás Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos y así la distancia no podrás Tengo tantas ganas de colgar esta llamada y tumbarme ahí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir, que a distancia no podrás Esconderte en el espejo, escoger lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos y así la distancia no podrás Esconderte en el espejo, escoger lo que se ha hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos y así la distancia no podrás Con los ojos